Green Care, el Hospital del Amor, presenta En un país donde la ciencia y la tecnología se apoya muy poco, o mejor dicho, el apoyo es nulo, resulta difícil de imaginar una escena donde jóvenes estudiantes de secundaria preparatoria Griten como si estuvieran en un partido de fútbol, echen porras, se emocionen, todo en un concurso de robótica Bueno, la pasión así se desbordó el pasado fin de semana en el auditorio del TEC de Monterrey, Campus Laguna que fue sede de la competencia FERS apoyada por Peñoles Esta competencia internacional es de robótica, los jóvenes presentaron los diferentes proyectos que ellos mismos diseñaron y echaron a andar Era impresionante ver como las escuelas se apoyaban entre sí, como la frase en los pasillos o backstage era de robot, robot cuando iban los jóvenes con sus diferentes proyectos cruzando para llegar a donde se iba a llevar a cabo la competencia Esta es la primera vez que esta competencia se lleva a cabo en Torreón gracias al apoyo de Peñoles que en diferentes años ha patrocinado a escuelas de la región En 2012 patrocinó a cuatro instituciones, mientras que ahora en 2017 fueron 10 escuelas las que recibieron el apoyo de Peñoles Sin duda, que empresas de este tipo se comprometan con la educación para apoyar la ciencia y tecnología es relevante Pero es también insuficiente, porque otras empresas deberían seguir este ejemplo México, por desgracia, tiene muy bajos niveles de educación Ahí están las pruebas PISAS, las evaluaciones de la OCDE Y lo que es peor, le seguimos apostando a carreras universitarias que carecen de una oferta laboral Tenemos el mercado saturado de licenciados en comunicación, de diseño gráfico, de abogados, de contadores Pero no le apostamos a la tecnología, a una mayor vinculación de las empresas con las universidades para de veras sacar profesionistas que estén vinculados con las necesidades del mundo laboral Esta fue una competencia inédita en Torreón Que sin duda pone la mira muy alta Y nos pone un ejemplo de hacia donde tiene que ir la vinculación de las universidades con las empresas El ejemplo de Peñoles debe ser seguido por otros Y así, seguir apostando por la ciencia y la tecnología en un país que lo necesita mucho Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos vemos a la próxima